Bueno, tenemos un fin de semana que se viene, como vos decías, con muchísimas propuestas, algunas de ellas vinculadas al mundo artístico, al mundo más de las artesanías, que tiene que ver con el festejo de los 40 años de nuestra feria regional, un emblema para lo que es el turismo del Bolsón, un producto que está muy instalado, que la gente lo busca, que nosotros lo vemos, inclusive aquí en la Secretaría de Turismo, cuando se acerca gente los días que no hay feria, es una de las preguntas más recurrentes. ¿Qué día nos encontramos con el mercado artesanal? Así que, bueno, este fin de semana vamos a estar teniendo desde el jueves, en realidad van a empezar las actividades y se van a extender hasta el día 2 de noviembre, todo lo que tiene que ver con los festejos de los 40 años de la feria, hasta el día 3 de noviembre, que es domingo, perdón. Bien, con actividad de diversas características, hay exposiciones, algo de música, ¿qué más se ha agregado a estas horas? Exactamente, la gente de la comisión que organiza este festival de la feria regional tiene previsto montar un escenario en el cual va a haber distintos artistas actuando a lo largo de todo el fin de semana en Plaza Pagano, en un lugar donde ya hemos utilizado durante la temporada de verano pasado el espacio para brindar espectáculos. Va a haber también un lugar y un espacio donde se van a estar elaborando esculturas, algunas de ellas van a ser con tallas en madera, otras con soldadura, otras con elementos reciclados, son esculturas que seguramente, en un trabajo que propuso también el Intendente Bruno Pagliano, seguramente se van a emplazar en plazas públicas y que van a quedar como un recuerdo de estos 40 años que cumple la feria regional. También va a haber talleres para artesanos en distintos puntos de la localidad y esto tiene que ver con una propuesta que trabajó la comisión de la feria en poder brindarle a los artesanos visitantes que llegaban desde otro lado la posibilidad de capacitarse y de llevarse un aprendizaje en este encuentro que va a tener lugar aquí en el Bolsón. Bien, pero además de esta actividad también hay otro evento que se realiza durante este fin de semana y que comienza a partir de hoy por la tarde. Sí, esto tiene que ver con el quinto simposio de economía, de bioeconomía, es un evento muy importante que trabajó la Secretaría de Producción de la Municipalidad del Bolsón en forma conjunta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Río Negro. Es un evento que nos enorgullece porque nos coloca en un lugar preferencial dentro de la provincia que se haya elegido el Bolsón para hacer este encuentro. Es muy importante. Vamos a tener la participación de profesionales del CONICET, de profesionales del CIEPAF, del INTI, del INTA, con lo cual se trata de un evento muy importante para capacitarse, para mostrar distintas alternativas de producción, de creación, a través de la bioeconomía. Y se trata de un encuentro que además nos genera a nosotros, desde el punto de vista turístico, un movimiento muy interesante porque sumado al evento de la feria que tiene su propia propuesta con sus características, nosotros tenemos un evento de tipo académico que convoca por lo menos en la base, en lo que es a las disertantes y participantes, a más de 250 personas, sumado a ello toda la gente que se va a acercar a distintos puntos de la provincia y al país para participar de este encuentro. Veíamos recién por el centro la cantidad de movimiento de gente y notábamos particularmente mucha gente sacándose fotos en la feria, sacándose fotos en el cartel de la Plaza Pagano. Bueno, ¿qué es lo que saben ustedes o con qué números han encontrado? Y estamos muy felices porque vemos que el movimiento no ha cesado desde el último fin de semana largo que tuvimos en el mes de octubre. Se mantiene, lógicamente que no con los niveles de reserva o de hospedaje que es un fin de semana largo, pero vemos que en lo cotidiano no ha cesado el ingreso de gente aquí a la oficina de turismo, gente que viene a informarse, un porcentaje muy grande de extranjeros, que es un número que estaremos informando en los próximos días porque nos ha llamado mucho la atención. Si bien sabemos que esta época es particularmente preferencial para el público extranjero, lo notamos con mayor acidez que en otros años. ¿Alguna nacionalidad en particular? No, eso va a depender después de cuando se haga la estadística, se van a desprender todos los datos, tanto lo que es el rango etario como la nacionalidad, de dónde provienen, el tipo de estadía, va a surgir todo con las estadísticas. Lo que tenemos es la devolución diaria de los informantes que están en lo que es el mostrador de informes turísticos que nos transmiten que día a día el número de extranjeros que ingresa sobrepasa el número de turistas de aquí, de Argentina. Gracias. 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 Gracias.